Y aquí estamos en una nueva partida, en un nuevo capítulo. De antemano agradezco realmente, gracias por los likes, porque siguen los videos. Y eso me motiva a seguir subiendo más. Si quieres que siga subiendo más, dale like a este mismo video y listo. Aquí sí creo que voy a poderle sacar partida al Franco. Dale like al video y ahora sí, vamos a la partida. Vamos Randy King. Aquí sí creo que se le puede sacar mucha partida. Se fue ese. Se fue ese. Vamos. Me mataron por el lado. De lo contrario. Ok, ya no hay gente por el lado. ¡Ah! Lo mataron, me quitaron esa. Allá en la ventana, allá arriba. Gorila, allá arriba en la ventana. Está Gorila Game conmigo aquí jugando. Voy a seguir agregando más chicos. Que me dejen su nombre, que sigan dando like. Hay uno ahí adentro. Ya lo maté. Me dien 50 puntos de ese. Ya lo maté. Hay uno allá arriba. Dios santo, pero lo estoy esperando. Y me mata él. Ahí lo maté. Hay uno ahí. Hay uno ahí. Vamos, Jero. Lo maté. Lo maté. Oye, le estoy cogiendo. Un sazón. Lo maté. Un sazón a esto del Franco. Ah. Vamos. 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 No. No puede ser. Yo lo tenía ahí ya. Aquí. El lado. Aquí. En el lado. No tienen. Aquí. He sacado todo con el Franco. Vamos. Aquí. Y dos bajas más con el Franco. Saludo a Gorila Game. Que está jugando conmigo. Iré agregando a más, chicos. Ah. Se movió bien, pero... Me ganó porque el Franco no... No está disparando rápidamente. Hay uno allá adentro que lo está matando a todos. Creo que lo mataron. Vamos. Vamos. Wow. Definitivamente el Franco no me gusta con silenciador. Es bueno por una parte, pero por otra... Las balas dan... Eh... A veces... A veces se tranca. Como que no lo mata de un solo disparo. Y eso puede dificultar. Vamos. Vamos. Es que si yo tengo un Franco... Los demás que no tienen Franco deben descubrir. Porque yo no puedo con esta arma meterme hasta allá. Miren. Ve. Ahí lo maté. Pero en el primer disparo no lo maté. Ven. Que a ti te estoy esperando. Sal. Ven, sal. Que a ti te estoy esperando. Vengan, salgan. Vamos a cargar. Quiero quitarle... Ansioso por quitarle este silenciador a esta arma. Derrota. Perdimos. Pero nada. Estamos avanzando con el Franco. Vamos a quitarle este silenciador ahora. Vamos al próximo... A la próxima partida. Y aquí estamos. Ya a los... A lo nuevo. A lo que vinimos. Voy a utilizar el Franco por lo menos en una o dos versiones. Y vamos a ver qué tal. Le quité el silenciador. Pero aquí tengo esta preparada para moverme, correr, hacer de todo. Vamos con el Franco. Go. Con el Franco. Pero sin... Vamos a subir aquí. Nada. Ah, se me fueron. Ya. Ese tiro que mata de lejos. Yo me imagino de cerca. Última vez que juego con el Franco. Vamos a coger de inmediato. Ven, sal. Para darte un tiro. Ven tú. Ven tú. ¿Quién más quiere un disparo? ¿Quién más quiere un plomo? Exacto. Eso es lo que necesito. Subir a un sitio. Donde pueda agacharme. No puede ser. ¿Cuántos disparos le di a ese? Vamos a bajar de aquí. Vamos a posicionarnos. Vamos. 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 Vamos Vamos Oh my god, lo maté a todos ahí A todos Me di vida matándolo ahí Y ahora le tiro esa ahí para sumar Tres bajas Ahora le mando Otro Oh my god, me estoy volviendo No sé ni qué con el Franco Otro más Reloading Estamos cargando Otro más No, 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 no No, 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 no Pero el que está viendo el video Sabe la racha que llevo con este Franco Y es primera vez Que lo pruebo Y otro que muere Y no he muerto Y quieren acabarme Y nuevamente saco todo Y a dónde me conviene más Aquí, ok Aquí hay uno por lo menos Tranquilo No sé por qué no me lo contaron Ahí No, 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 no Mi mejor mano con el Franco Mi mejor mano con el Franco Mi mejor mano con el Franco No he muerto desde hace un rato Y es solo matando Personas Otro más que se fue Bueno Creí que era la última vez que iba a jugar con el Franco Pero no No fue así Creo que voy a continuar jugando con el Franco Y Quiero, no sé Equiparlo Sacarle todas las equipaciones Correspondientes Victoria ¿De qué forma? Con el Franco Se nos dio bien, bien, bien Ahí dejó el último kill Antes de despedir el capítulo Wow Qué buena, qué buena, qué buena partida Hasta el próximo capítulo ¿Qué pasa con el Franco?